CN Digital agradece a quienes permiten que Platea Clásica llegue a sus hogares para que el arte y la cultura nos motive a un mejor futuro. Senador Alcides Calvo, acompañando las actividades culturales de la región. Danilo Capitani, acompañando como siempre todas las actividades culturales del Departamento San Jerónimo. Es un honor y una gran alegría recibir a mi coéquiper Lázaro Pieri en mi ciudad de Galvez y en este escenario tan particular. Muchísimas gracias Mariel por abrir las puertas nuevamente de tu ciudad, por abrir la puerta de esta sala imaginaria y en este lugar tan especial como lo decías, nada menos que el Palacio Municipal que se vistió de gala para recibirnos. Y por supuesto que lo agradecemos fundamentalmente a las autoridades de la ciudad de Galvez que nos permiten estar realizando hoy esta producción desde aquí y especialmente para una producción local porque nos vamos del Teatro Colón, salimos de la sala del Colón para venir a la sala del Marconi, a esta sala remodelada, a esta sala refaccionada. Sí, un teatro que ha visto nacer muchos artistas y al que han visitado figuras de prestigio nacional e internacional. En esta oportunidad, esta gala que vamos a compartir, lírica, folclórica, se ha dado en el marco de las actividades culturales de la Fundación Integral y para conmemorar los 204 años de nuestro primer gobierno patrio. La mentora de esta gala, Malena Buero, nos va a permitir escuchar un repertorio folclórico latinoamericano a través del dúo Spinozzi-Leverato, dúo que en el año en que se dio esta gala fueron ganadores del Festival Cosquín como dúo instrumental. También vamos a poder escuchar danzas españolas, italianas, dúos, tríos, a través de solistas vocales muy prestigiosas, acompañadas por el grupo estable conformado por el coro de niños y jóvenes de la Municipalidad de Santo Tomé. Es decir que los participantes no son solamente de la ciudad de Galvez, sino que artistas de toda la provincia, podríamos decir. Este es un espectáculo conformado por artistas de la ciudad de Santo Tomé y Santa Fe, pero tenemos a su mentora oriunda de la ciudad de Galvez. Y como toda buena hija de su pueblo lo quiso traer a su ciudad, ¿no? Exactamente. Ella en una conversación me contaba que no lo ha sacado, siendo que es un espectáculo digno de exportar, al menos a otras provincias de la República, pero terminado este proyecto ya tenía otro en mente, así que bueno, ella disfrutó de esa puesta en escena que había realizado en el 2014. Ya me generaste la expectativa, Mariel, para querer ver de qué se trata y seguramente el público está ansioso por lo mismo. ¿Lo vemos? Sí, disfrutaremos de una gala de gran nivel y de identidad nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 Corazones adentro, y tu vigor sostenga mi debilidad. Corazones adentro. Corazones adentro. Corazones adentro. Corazones adentro. Por lo que es nuestro y nos quiere sacar. Danos el maíz que alimenta, el agua que es vida, la lana que abriga del frío. Danos la paz, la justicia, el respeto a este pueblo, sufrido que es tuyo y es mío. Sol, mi padre sol, calienta el aire con tu llama segura. Que tu fuerza nos llegue, corazones adentro y tu vigor sostenga mi debilidad. ¡Ajúdanos! ¡Ajúdanos! ¡A los victorios! ¡A los que quieren hacernos! ¡A los victorios! 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 ¡A los victorios Acércate al Perú, acércate al Churito, en la noche de la espera para cantar. Miremos de la plaza y las tantas calorías de la Lima, Colombia. Que sea lo que estará en el puente y a la meda, me caeré en la luna y mar en boca. Pero también que las horas no me haré por una amargada que ya nada me tendrá. De pronto que esto sí me dice desde aquí de cerca, en el puente y cueva de los incas del Solá. Que te gusta todo mismo de la querida que crece, la esperanza que crece, la solucionando la vida. En la noche de los peores y en los cielos, ya te espera, hay un riquísimo nuevo en la sierra y en el mar. ¡Vamos! 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 de cota y nueto, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre, niño Tobá, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo, milagro. Las estrellas. 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 Gente pobre El guasoncho y las corzuelas La nobleza del quebracho Todo es tuyo Soy la estrella En esta segunda parte del concierto vamos a escuchar un área de ópera, es decir, un pedacito de una ópera, en este caso L'Elizir de Amor, de Caetano Donizetti, que se llama Saria Posibile. La protagonista, Yaneta, ingresa muy eufórica a contarles a las vecinas del barrio el gran chisme y les dice que Né Morino, un tímido y humilde muchacho, ha heredado una fortuna tras la muerte de su tío millonario. Esto despierta el gran interés de las jovencitas que comienzan a ver a Né Morino como un buen partido, como un buen candidato para contraer matrimonio. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 L'amour, l'amour, l'amour de tant qu'on est bon, il n'y a jamais, jamais corrigé de loi. Si tu n'aimes pas, je t'aime, si je te me prends garde à toi. Si tu n'aimes pas, je t'aime, mais si je t'aime, si je te me prends garde à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 ¡Gracias! 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 Tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar flor de melancolea Que yo te vengo a dar Rañada, tierra sangrentada El jardín de Toro Mujer que conserva el brujo De los ojos monoros El sueño rebelde y gitana Con piel de flores Y beso tu boca de grana Con goza manzana Que habla de amor Trañada, viola, encantada El jardín de friosas Dejo la moza del arte De los bravos de rosas De rosas de suave y fragancia Que le dí el amor A la virgen morena La gloria La gloria Que le dí el amor Que le dí el amor De los bravos de sol Rosas de suave franquia Que le diera un barco a la filfermorena Granor Lo libre de la vida De las humildes y sangre y desechos Granor Te quiero, dijiste Tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil Y sentía en mi pecho un fuerte latido Descresa un suspiro y luego el chasquido de un beso febril Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perlas Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mí te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un hijo divino Que envuelta en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Tanto como entonces Siempre hasta morir Y a veces escucho Un hijo divino Un hijo divino Un hijo divino Que envuelta en la brisa Un hijo divino Y a veces escucho Que envuelta en la brisa Que envuelta en la brisa Dime si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Entonces, siempre asumiré. Amén. 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 Con el río, 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 con el río, 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 río. Créanme que para mí es una gran, pero una gran alegría poder mostrar el producto de muchos años de trabajo. Ustedes saben que yo soy aquí, nací aquí, tengo a gran parte y querida familia aquí, a mis hermanos, a mis primos, a mis queridas tías, amigos. Y bueno, ha transcurrido gran parte de mi vida aquí en Galvez. Luego, cuando empecé la universidad, por supuesto, emigré a Santa Fe. Y bueno, y desde siempre me dediqué a la música. Y yo digo que es un gran privilegio poder disfrutar y poder dedicarle la vida a algo que uno realmente ama. Me siento sumamente feliz esta noche y yo creo que toda mi gente se siente muy feliz, tanto la gente de fundación, la gente de coro y mis queridos músicos. Solo me resta agradecer, yo creo que a muchísima gente. Y como decía José María los otros días, José María Boero, hay que abrir el abanico cuando uno construye. Porque es la única manera. Integrar, sumar gentes. Galvez tiene un pasado muy hermoso, cultural, y yo creo que lo tiene que seguir cultivando. Yo creo que con todos juntos, apoyando la tarea cultural, Galvez puede realmente producir cosas muy, pero muy hermosas. Quiero agradecer a Fundación Integral, quiero agradecer a Danilo Capitani, a José María Boero, que fue un poco el de la idea de todo esto, a Raúl Malizani, que lo apoyó a partir de esa idea, a todas las empresas que seguramente estuvieron en esto, a Fundación Integral. Y no quiero olvidarme, por eso no voy a seguir nombrando, porque seguro que me olvido de un montón de gente que siempre está, que a lo mejor no está adelante, pero que está atrás. También quiero agradecer a mi sonidista y a mi iluminador, que siempre me acompañan desde muchísimos, muchísimos años. Para todos ellos, los que hicieron posible esto, un gran, pero un gran aplauso. ¡Gracias! 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 Muchísima la gala, Mariel, muchísimas gracias por recibirnos, por mostrarnos y presentarnos estas producciones que se llevan adelante en ciudades como las de Galvez y que tenemos la oportunidad de disfrutar, en este caso a través de la pantalla de CN Digital. Seguramente tenés que agradecer a quien nos ha vestido durante, bueno, en tu caso a vos de la ciudad de Galvez, yo de la localidad de San Vicente, futura ciudad de San Vicente, a quienes nos han vestido, ¿no? Toda esta gala se la debo a Zafiro. Muchísimas gracias, Zafiro, y en mi caso a Tendencia. ¡Qué maravillas! Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos y nos encontramos en una próxima gala aquí en este mismo lugar. Así es. CN Digital agradece a quienes permiten que Platea Clásica llegue a sus hogares para que el arte y la cultura nos motive a un mejor futuro. Senador Alcides Calvo, acompañando las actividades culturales de la región. Danilo Capitani, acompañando como siempre todas las actividades culturales del Departamento San Jerónimo. Lázaro se viste en Tendencias. Mariel se viste en Zafiro. ¿Sabes qué es fan? Es la nueva app de CableNet que te permite ver todos los canales desde cualquier lugar y hasta en tres dispositivos. Abónate ahora al combo CableNet Plus más 25 megas por fibra y te regalamos fan. CableNet, el mejor y más completo servicio de Internet y Televisión Digital de la región.